Música Yo soy Calidad Pecuario Nosotros somos Calidad Pecuario Yo soy Calidad Pecuario Soy Calidad Pecuario Soy Calidad Pecuario Nosotros somos Calidad Pecuario Nosotros somos Calidad Pecuario Yo soy Calidad Pecuario Yo soy Calidad Pecuario Nosotros somos Calidad Pecuario Nosotros somos Calidad Aguario Nosotros somos Calidad Aguario Gracias por ver el video